Podría decir que esta encuesta es basada en un tema que me dieron uno de los oyentes. Pero no. Pero no. Me la inventé. Qué descaro. Por cosas que veo en las redes. Te la inventaste. Me la inventé. Ok. No, ni con cotorra, no, no. Cuando es verdad es verdad, pero en este caso es inventada. Ahora, ¿se puede mantener una relación tranquila con una gente que vive haciendo encuestas con su vida personal? ¿Cómo así? No, pero yo soy un usuario que tuviste. No, no, no. Tuviste a alguien. Cuéntanos lo que te pasa. Todo lo que le pasa con su pareja en lo personal, hace una encuesta con eso. Entonces yo me pongo a pensar. O lo trae de tema al programa. Y entonces yo me pongo a pensar. No, no, no. Guárate, guárate. No, no, no. Me quiero enredar. No, pero no es así. Así no es. Así no es. Entonces, mi pregunta es en función a que me mortifique el otro. No, a que lo expongan las redes sociales, será. Sí. No, que no dice el nombre. Dice, ¿qué ustedes creen? Se puede, se puede ver. O tiran post. No, no, no. Que sube un post con una puya. De su vida personal. De su vida personal. Pero de su vida con su pareja. Y el otro sufriendo callado sabiendo que todo eso es para él. Y la gente comiéndoselo en la encuesta. Sin saber que se está comiendo. Se puede vivir con una pareja. Que todo lo desahogue en redes sociales. Que todo lo desahogue en sus redes sociales. Sí o no. No, 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 no. No. Porque tú sabes que a ti. Entonces, todo el mundo, y todo el mundo, sus amigos. Pero ella siempre te lo niega. Pero espérate. No, pero tú y mío no era a ti. Pero todos tus amigos se enteran. Solo canto. Solo canto. Es el hashtag. Yo me entiendo. Solo canto. Yo me entiendo. Los hombres deben valorar la mujer de la casa. Es para una amiga. Sí. Entonces, ¿tú sabes qué es para ti? Es para una amiga. No, porque eso me lo mandaron. El hombre debe asumir los problemas de su novia. Yo creo que no. Que tú no tienes que estar exponiendo en redes sociales todas tus cosas. Además, tú me evidencias de que me estoy portando mal. O yo evidencio que tú te estás portando mal. Y esas son cosas que es de pareja nada más. No se puede vivir con una gente. No, no se puede vivir. ¿Pero por qué? ¿Qué no? No, porque tú puedes ser yo. No puedo vivir. Ella te dice, es un personaje. No, pero el que trabaja en televisión soy yo. A mí sí me luce subir, qué sé yo, el bólico es lo que yo subo todos los días uno. A ese sí no es para nadie. Y en ese caso la pareja tuya se puede sentir mal. Y se ha sentido. Y la gente se la manda y le dice, mira, te lo dedico a ti. Hay días que pega, pero no es expresamente. Ah, pero entonces está mal si lo hace ella, pero no está mal si lo hace tú. Porque mi trabajo es tener contenido, el tuyo no. ¿O sí? ¿O tú eres influencer ahora? ¿Eh? ¿Eh? Pero yo no soy tu pareja. ¿Cómo tú me estás reclamando yo fuera de tu pareja? No, pero actúas como tal. Yo no te celo a ti. Claro que sí. Yo te he visto cosas que tú decías. Tú lo celas con el agüero, tú lo celas. Con el agüero, tú lo celas. ¿Y dónde está el agüero? No, eso lo sabes tú. A ti es que te mandan el papel médico. ¿Qué él te dijo? No, que tú sabías. Yo hablé con Manolo, con su médico de cabecera. ¿Dónde estábamos anoche? ¿Eh? En el mismo sitio. ¿Qué lo ve? Ay, hombre. Ay, no, no digas. Ese malito que tiene que estar. Está malito, está malito. La seca. De una seca tiene. Le está dando muy duro. Y boom. Y boom, mi amor. Dígale que no a los hashtags y a todas esas encuestas y esas pullas. No se puede vivir así. ¿Por qué? ¿Por qué no, mi amor? ¿Cómo es posible que desde que tú estornude, ya tú estás expuesto en las redes como que tú no sirves, que tú eres lo peor. De una vez comienzan la pulla, la gente te juzga. Total, para después subir una foto juntos, nos amamos. A pesar de todo, eres mi príncipe. Hablamos mal. Y yo soy tu princesa de coronita azul. Payasa. Entonces, por ella, volvió el príncipe porque se reconciliaron. El amor venció. Por eso, pero vence tanto que siempre te hagan la misma pulla. Entonces, eso es una estupidez. Eso no tiene nada de sentido. Las cosas personales de pareja, como con la parejilla. Si tú te fijas en mis redes, nunca yo he tirado ni que pulla de nadie. No, porque tú no tienes pareja. ¿Qué tú no tienes pareja? ¿Ahora? ¿Hace poco? Diga usted. Con más razón, yo tengo mucho que tirar. Si yo comienzo a tirar, me cierran el Instagram. Lo que yo voy a poner ahí, mira. Esa persona lo que necesitan son niños pequeños. ¿Cómo se? Porque el que tiene niños pequeños no le pregunta a las redes. Le pregunta al niño pequeño que no puede contestarle. Es lo que tú dices de la mamá peinando a la niña. Y que use el niño para mandar mini mensajes. ¿Cómo se está portando papi? Papi no está portando. Si miembros da. Papi maltrata, mami. Pero el niño no puede ni hablar. No, el niño no le pone una voz al niño. Ella le responde. Ay, ¿por qué papi te le está de mami así? Y el niño mirando. Ella está loca. Y cuando son en breve y que papito, ¿dónde tú estás? Pregúntale a tu papi dónde estás. Entonces le mandan a la niña que le diga, papito, ¿dónde tú estás? ¿Tú vas a venir? Vamos a que la gente tenga la oportunidad con la pregunta, Manolo. La pregunta, ¿se puede convivir tranquilo con una persona que todo el tiempo se desahoga en sus redes sociales? Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Hello, buenos días. Mañanero, buen día. ¿Tú estás de acá? Oye, lo complicado no es eso. Lo complicado es cuando ponen Estado Civil casado. Complicado. Complicado. Ve acá, tu pareja te ha tirado puya por las redes, que tú te das cuenta que son para ti. No, últimamente no, pero imagínate tú. Últimamente. ¿Y entonces? Últimamente no, pero parece que ha sucedido. ¿Y su pareja no le tira puya? ¿Qué entonces, mi amor? Pero ¿para qué tú ya? ¿Vas a que vas al psicólogo y no tienes problema? Mira que ni el artista y el loyo le han llamado. ¿A qué coges la farmacia? ¿Tú vas para la farmacia a comprar aquí malito? Dame algo, dame algo. No, mi amor, va a ser un problema. ¿Por qué yo no entiendo? No, así no se puede vivir. ¿Tú estás viviendo eso? No, entonces, mi amor. Tú no tienes el problema. Buen día. Es para el que lo tiene. Mañanero, buenos días. Buenos días, mañanero. Adelante, mañanero. Buenos días. A ver, amor. Yo te voy a contar por experiencia personal con mi cuñada. Yo creo que no se publica la vida. ¿Por qué? Mi cuñada ha empezado a publicar. La otra es la otra, la cabaña de la de casa. ¡Ay, no! Las patrones, las patrones, la doña. O sea, que la amante publicó y dijo, mi amor, yo solo lo quiero para cabaña y baile. Es que una acción trae una reacción. Sí. Es que es verdad. Y ella se contestaron por Facebook. Ella tiene menudo. La otra es la otra. Y entonces la otra puso, yo solamente lo quiero para mandarte a los trujados. La otra le dijo, querida asocia, querida asocia. Pero ella le dijo, mire, esas cosas se discuten en privado. Tú lo plancha y yo te lo trajo. Tú lo plancha y yo te lo trajo. Buen día. Hello. Hello. Dale. Mira, ustedes les damos bien a chefe a eso, pero realmente no se puede vivir. Yo tuve una relación muy linda de ocho años con una persona. Y cada vez que tenemos el más mínimo problema, ponía un estado en WhatsApp, que era exclusivamente para mí. Exacto. Y eso es impotentable. De verdad que no. O sea, no es una broma. Es algo muy serio. De verdad que no. Ay, hombre. Te lo cogí de verdad. De verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Lo que pasa es que todo el mundo se entera que tú tienes problemas. Entonces te empieza a escribir, ¿qué pasó con fulana? Sí. Entonces, ¿qué? No, yo no sé. Yo vi que publicó. No, ella publicó una vaina. ¿Ustedes te han peleado? ¿Qué es lo que tú hiciste? Es triste la compañía que te deja en soledad. Sí. Arranca, llámate a tu mamá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hiciste a esta niña? Ahí Fedora. Hello. Hola, buen día. Dale. Mañanero, por primera vez. ¡Eso! Manolo, te amo. Gracias. ¿Tú también? Sí. Miren, mi abuelo no va hoy. No. Ay, Dios mío, qué mal. Ah, mamá, no. Le estoy preguntando por mi abuelo. Su corazón es amplio. Lo quiero, hasta luego. Tú ve. Tú ve. Hello, buen día. Te la llevaste, mi amor. No, perdón. El sistema. Hello. A las mías no te la llevo. Hello. A las mías. Llévate a la diarera. Hello. Para que lo proteja. Hello. Él tiene un sistema. Pensilvania, le habla. Hey, dale, Pensilvania. Usted sabe que es muy difícil vivir con gente así, porque lo que se ve es que indirectas que supuestamente son para sí directamente, les puede servir a cualquiera y si el tipo o la tipa tiene más de un amante, es un problema. Mira, yo tengo un amigo que la mujer le publicó que, qué sé yo, qué, que se mandó con un pantaloncillo blanco y la amante le publicó para atrás, yo lo lavé con cloro y tú ni cuenta te dices. En Twitter hay una dinamiquilla, como dice Jochi, que es la de unir tweets. La gente empieza a tirarse y hay unos tigres que son especialistas en concatenar los tweets. Es relacional. Sí, este va con este. Este va con este. Este es la empareja. Ajá. Un rompecabezas. Aunque este es el ocho, este va con el veintitrés. Dale, brother. Oye, ese es lo peor. ¿Por qué? Yo me acuerdo, yo llego del trabajo a las tres y me digo, déjame acostarme un ratito. Si dormí dos horas y a la mamá me está escribiendo un post que cuando la persona se desaparece que no valora al otro. La suegra mía, la suegra mía, es loca conmigo. Al ver toda esa acción, esa mujer ya ni me traía una caja que me traía antes. ¿De verdad? Sí, porque tú mortificas a los otros. Es lo que te digo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Nada, yo estoy durmiendo, ¿eh? Ay, ¿qué le hiciste a Niquelada? ¿A Niquelada? Ahí está Niquelada en las redes, botando humo contra ti. Buen día, mañanero, buen día. Buen día, muchachos. Adelante, brother. Boli. Dímelo. Mira, uno se ríe y nos estamos cogiendo a chelcha y toda la vaina, todo eso es un problema más serio de ahí. ¿Por qué? Oíste. Ajá. Porque la mujer mía se cree que las redes sociales es un psicólogo. Explícame, explícame. Mira, muchachos, es tanta, tanta, que yo la tengo bloqueada de todos lados. Oh, my God. Nada más la tengo en ahí. Por si me quieres decir algo y si no hablamos de noche, pues me llegamos a la tarde. Y, por ejemplo, ¿cuál fue el último cosa que ella publicó? La mujer mía media gordita. ¿Me entiendes? Porque así es que a mí me gustan las mujeres. Ah, gordita, comedia gordita. Película, película pesada, ¿sabes? Sí, sí, amor. ¿Y qué pasó? Y el otro día, el otro día en la casa tuvimos un pequeño desacuerdo. ¿Verdad que sí? Y ella puso una foto en el estado de WhatsApp de una gordita, metía en una bañera, puestándose la vena. Dios mío, qué trágica. No, así no. No, no. Qué trágica. Así no es. Qué medio dramático. Así no es. Así no es. Aunque tú tengas tu peso, no te pongas. Así no es. Hola. Hola. Hola, mi amor. Buen día. Buen día. Buen día. Cuando yo no le contesté, me dice, pero respóndeme. Y yo le dije, cuando tú hables español, yo te respondo, porque yo muy bueno soy. Tú estás en banda, mardito loco. Última. Hello. El amor lo puede todo. Es de Villatapia. Es de Villatapia. Cuéntame, amor. ¿Tú estás de acuerdo con que desahogues tus problemas de pareja en las redes sociales? Yo considero que eso no es algo feo de una mujer. Estar vinculando su vida en una red social, ¿no? Eso está muy feo. Las cosas de pareja se manejan en la casa. Pero no para estar en las redes diciendo. Porque cuando uno se arregla, entonces le puede pasar a uno por la fea, ¿no? Eso está muy mal. Pero hay que entender lo siguiente también, porque ponerse en el lugar de la otra persona. El que esté en un momento difícil, que quiere desahogarse, es como el que sufre de azúcar. Tiene que decirlo, si no, eso lo explota dentro. Sí, pero... Pero no decirlo. No decirlo. Pero no público. Pero la gente así. Ella no está diciendo tu nombre, pero se está desahogando también. Hay una cosa que tienen que tener yo en cuenta. Ellos se deben a su público. También. Ellos se deben a su público. A veces se te acaba de... Cuando ellos se arreglan, no dicen, no publican la vaina. No. No, porque eso es personal. El arreglo es personal. Ellos se deben a su público. Ahora el dolor lo hace público. Ellos se deben a su público. Yo lo veo bien que se desahoga. ¿Es que quedó la temporada? Por ejemplo, hay un post que acaba de poner alguien. Estudio asegura que las mujeres prefieren a los hombres bajitos. Eso es... ¿Tú mismo vendiéndote? Sí. No, no, no. Eso fue... ¡Oh! Eso es... Eso en Instagram. Yo lo aclaré. Ese era el tema que él quería traer. No, no, no. Yo lo aclaré. Eso porque yo tengo un tamaño estándar. Yo no sé... ¿Estándar? ¿Lo que es eso? En China. El hombre feo es más fiel. Él mismo... Él mismo. Según el estudio que yo... No, ahí es por nosotros. Según el estudio, las mujeres pequeñas somos más cariñosas. Qué bonitas, guau. Claro. Última. Dice que el hombre que tiene una mujer que le pelea dura más. O qué infeliz. No, 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 no.